Amor, 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 te quiero tanto Mi vida está cibrada en tu cariño Si dicen que el quererte es un pecado Pero también amarte es mi destino No quisiera pensar que me olvidaras Ni quisiera saber que haría lo mismo Sabiendo que los dos hemos curado Delante de un altar y frente a un Cristo Llevas mi juventud en tu sangre Mis besos que han sellado tu boca Mis brazos que han lazado tu cuerpo Mis ojos que te ven con ansias locas Por eso te repito que te quiero Y eres mi existencia amor mío Y hoy mi canción que yo te canto Te digo que te entrego mi cariño Felicidades a todas las madrecitas presentes Gracias No quisiera pensar que me olvidaras Y quisiera saber que haría lo mismo Sabiendo que los dos hemos curado Delante de un altar y frente a un Cristo Llevas mi corazón Llevas mi juventud en tu sangre Mis besos que han sellado tu boca Mis brazos que han lazado tu cuerpo Mis ojos que te ven con ansias locas Por eso te repito que te quiero Y eres mi existencia amor mío Y hoy mi canción que yo te canto Te digo que te entrego mi cariño Te digo que te entrego mi cariño Y ahí se aplaude bonito Un placer Los temas de mi padre, señor Mario de la Cruz Gracias